Solo 30% de las personas que quieren dejar el tabaco logran su propósito, informó el secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, Pedro Briones Casillas. Más del 70% de las personas que fuman tienen deseos de dejar de fumar. Solamente que cuando quieren echar a andar ese deseo, lamentablemente son muy pocos los que lo logran. Se considera que aproximadamente el 30% de quienes inician el tratamiento lo pueden lograr por eso. En el Día Mundial sin Tabaco, recordó uno de sus maestros, quien explicaba que si se pudieran ver los daños que provoca fumar en la palma de las manos, las personas lo dejarían al segundo cigarrillo. Pero a veces cuando se toma la decisión, es demasiado tarde. Explicó que ya se están creando clínicas para dejar de fumar desde niveles de atención primaria hasta el tercer nivel por parte del Seguro Social y del Issste. En tanto, el director de Generación de Recursos Profesionales, Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Vázquez Valls, señaló que el consumo aumenta en la población joven. Hay cifras el día de hoy que reflejan claramente cómo entre las personas menores de 20 años se ha ido incrementando tanto el consumo del tabaco como el consumo del alcohol, más o menos como de 7.2% de ellos a un poquito más de 12.1%. Un total de 46 municipios lograron convertirse en espacios libres de tabaco. Este lunes se hizo la entrega simbólica de este reconocimiento a cinco representantes. En total son 187 edificios libres de tabaco, con lo cual se protegería a unas 400.000 personas entre personal y visitantes. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.